Respiro hondo, camino lento Adentro mío yo te vivo, yo te siento Yo quiero sentirte cerca Cierro los ojos, lo estoy haciendo Mi corazón se está saliendo de mi cuerpo Y yo quiero sentirte cerca Nos prometimos que la vida no nos iba a separar Lo que vivimos fue tan fuerte y no se puede olvidar Cerca, quiero sentirte cerca Quiero sentirte más allá, ven El tiempo siempre cerca Estás conmigo, te llevo dentro Se terminó mi soledad con tu recuerdo Y yo quiero sentirte cerca No tengo miedo, que pase el tiempo Sigue latiendo la promesa del reencuentro Y yo quiero sentirte cerca Algunas noches miro al cielo y pienso Si tú lo verás Me imagino que alto vuelo para verte una vez más Cerca, quiero sentirte cerca Quiero sentirte más allá, ven El tiempo siempre cerca Quiero sentirte cerca Quiero sentirte cerca Quiero sentirte cerca Quiero sentirte más allá, ven El tiempo siempre cerca Cerca, 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 cerca Quiero sentirte más allá, ven Gracias por ver el video.